¡Ping-Pong! ¡Hoggy! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Prachiosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Frachiosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-rex! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ping-Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Soy el único que queda T-Rex A saltar Un dinosaurio saltando en la cama Se cayó y la cabeza se golpeó Ping-Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama La, 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 la La, 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 la No más dinosaurios saltando en la cama La, 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 la La, 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 la ¡Azul! ¡Azul! Amarillo ¡Rojo! Rojo ¡Suscríbete al canal! ¡Rosa! ¡Colorido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amarillo! ¡Braciosaurio! ¡Baila como el dinosaurio! ¡U! 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 ¡Sí! ¡Baila como el dinosaurio! ¡U! 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 ¡Sí! ¡Baila como el dinosaurio! ¡U! 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 ¡Sí! ¡Baila como el dinosaurio! ¡U! 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 ¡Sí! ¡U! 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 ¡ Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos. Seis, siete, ocho, nueve, diez patos. ¡Oh, no! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león apriento! ¡Borran ya! ¡Borran ya! ¡Borran sin parar! Diez, nueve, ocho, siete, seis patos. Cinco, cuatro, tres, dos, un pato. No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo. Solo el león, solo el león, el león hambriento está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos. Seis, siete, ocho, nueve y diez patos. ¡Oh, no! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león hambriento! Corran ya, corran ya, corran sin parar. Diez, nueve, ocho, siete, seis patos. Cinco, cuatro, tres, dos, un pato. No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo. Solo el león, solo el león, el león hambriento está. Solo quiero que seamos amigos. ¡Wow! ¡Hola! ¡Wow! ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Rosa! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Azul! ¡Azul! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Uno! ¡Uno! ¡Azul! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Closo! ¡Oh! ¡Verde! ¡Oh! ¡Verde! ¡Oh! ¡Hom! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hmm! ¡Oh! ¡Com! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, morado! ¡Oh, morado! ¡Mmm! ¡Colorido! ¡Mmm! ¡Jejeje! Cuenta de chico en chico, chico en chico cántalo conmigo. Cuenta de chico en chico, chico en chico cántalo conmigo. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta. Cuenta de chico en chico, chico en chico cántalo conmigo. Cuenta de chico en chico, chico en chico cántalo conmigo. Cuenta de chico en chico, chico en chico cántalo conmigo. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta. Cuenta de chico en chico, chico en chico cántalo conmigo. Cuenta de chico en chico, chico en chico cántalo conmigo. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta. Hola, habla el Dr. Pocky. Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle. Oh, no más buses saltando en la calle. Cinco buses saltando en la calle. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Ouch. Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle. Cuatro buses saltando en la calle. Oh, no. Uno se cayó y la rueda se golpeó. Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle. Tres buses saltando en la calle. Uno se cayó y la ventana se golpeó. Ups. Pocky llamó y le dijo al Dr. Oh, no. No más buses saltando en la calle. Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle otra vez. Dos buses saltando en la calle. Uno se cayó y el espejo se golpeó. Ouch. Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle. Un pequeño bus saltando en la calle. Ouch. Se cayó y la cabeza se golpeó. Ouch. Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle. 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 ¡Nom uh! ¡Brojo! ¡Brojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Brojo! 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 Hehehehe ¡Rosa! ¿Ah? Mmm ¡Sí! 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 Hehehehe Ha 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 Wow Hehehe Oh Hehehehe Hmm 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 Hehehe Hmm 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 Hehehehe Huh Hmm Hmm ¡Azul! ¡Sí, sí! 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 Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Diez pequeños autobuses Diez buses, nueve buses, seis, seis buces, seis buces, seis buces, seis buces, cinco autobuses, cuatro buces, tres buces, dos autobuses, un pequeño autobús Diez, nueve, siete buce, seis buce a, cuatro, tres buce, siete buceo, nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Un pequeño autobús Cuéntate, dos en dos Dos en dos, cántalo conmigo Cuéntate, dos en dos Dos en dos, cántalo conmigo Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, siete Cuéntate, dos en dos Dos en dos, cántalo conmigo Cuéntate, dos en dos Dos en dos, cántalo conmigo Dos, cuatro, seis, ocho, diez Doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte Cuéntate, dos en dos Dos en dos, cántalo conmigo Cuéntate, dos en dos Dos en dos, cántalo conmigo Dos, cuatro, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte Cuéntate, dos en dos Cuéntate, dos en dos Cuéntate, dos en dos, cántalo conmigo Cuéntate, dos en dos, dos en dos, cántalo conmigo Dos, cuatro, seis, ocho, diez ¡Doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte! ¡Blanco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Ha! ¡Oh! ¡Amarillo! ¿Amarillo? ¡Rakando! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Verde! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Rojo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Rojo! 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 ¡Verde! ¡Rosa! ¡Ja! 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 ¡Wow! ¡Ja! 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 ¡Uuuh! ¡Rojo! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Narenja! ¿Qué pasa? ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Rosa! 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 ¡Adiós! ¡Seis! ¡Rosa! 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 ¡Buenas noches! ¡Dos! ¡Rosa! 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 ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡A�! ¡Oh! ¿Oh? ¡Oh! ¡Verde! ¡Simmee! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rochel! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Colorido! ¡Sí, sí!